Hola, hola amigos, yo soy Gloria, bienvenidos a su canal La Gloria del Arte. El tema de hoy es el canon del rostro humano. El canon del rostro humano es un conjunto de proporciones que nos ayudan a dibujar el rostro humano más o menos estándar. Cabe recalcar que no existe un tipo de canon o estándar de belleza porque se debe tomar en cuenta los tipos de razas y etnias que existen en el mundo. Sin embargo, este canon nos brinda una pauta para crear rostros con facilidad y simetría, así que vamos a verlo a más detalle a la mesa de trabajo. Este es el gráfico del tamaño real de una persona adulta. De ancho mide 15 centímetros y de alto 21 centímetros. Cada módulo os de cuadro mide 3 por 3 centímetros. En el ancho tenemos 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Y en el alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la mitad del módulo 1 realizamos un trazo. Esto va a definir la terminación del cráneo. Exactamente en el módulo 1 estamos delimitando el cabello, pero esto depende del rostro de la persona que vas a realizar. Pueden existir rostros con una frente más ancha. Del módulo 1 al 3 tenemos el espacio de la frente. Exactamente en el módulo 3 ubicamos las cejas, que a su vez coinciden con la columna 2 y con la columna 4. Pero las cejas sobresalen exactamente hasta una tercera parte de la columna 1 y en este otro lado a una tercera parte de la columna 5. A su vez en el módulo 3 también ubicamos la parte superior de la oreja, que coincide con la altura de las cejas. Y en el módulo 5 tenemos coincidiendo con el término de la nariz también el término del lóbulo de la oreja. Entonces la oreja ocupa el módulo 4 y el módulo 5. En el módulo 4 en la parte media realizamos una línea horizontal y esto nos ayuda para ubicar la altura de los ojos. En el módulo 5 ubicamos el término de la nariz que coincide con el lóbulo inferior de las orejas. El módulo 6 dividimos en tres partes iguales y en el último tercio del módulo 6 ubicamos la parte media exacta de los lábios. Y el módulo 7 nos define y delimita la mandíbula. La columna 2 y la columna 4 las dividimos en tres partes iguales, esto para hallar y ubicar la pupila de los ojos. También estas divisiones nos ayudan a ubicar las terminaciones del ancho de los lábios. Para definir el ancho de la nariz se debe hacer coincidir con el nacimiento del lagrimal de los ojos. La separación que existe de ojo a ojo es exactamente el ancho de un ojo. Ahora vamos a pasar a dibujar un zostro utilizando el mismo formato de este secuado. Antes de continuar con el video no olvides suscribirte a mi canal a la gloria del arte, activar la campanita y la manito arriba. Voy terminando los trazos en el recuadro, voy dividiendo los módulos de manera horizontal y vertical. Para comenzar el retrato es muy importante comenzar por el área de los ojos. Continuamos con el área de las cejas, buscando siempre la simetría. Pasamos a realizar la nariz fijándonos en la línea central que está en el rostro. A continuación realizamos la boca fijándonos en los recuadros y que coincida la boca con las pupilas. Realizamos la oreja, vamos delimitando el área de la frente, realizamos el cabello. Y terminamos la otra oreja. Finalmente vamos delimitando todo el área del rostro. Damos énfasis a nuestro retrato fijándonos muy bien en la mirada y en los rasgos de esa persona. Algo muy importante para que este rostro sea simétrico es trazar una línea central en el gráfico. Esto nos va a ayudar a ubicar la nariz exactamente en el centro. Como ven para aquellos principiantes del dibujo de un rostro es bastante fácil realizarlo de este modo, trazando las líneas. Aquí les muestro un rostro que realicé con lápiz grafito tomando estas referencias. Recuerden al momento de realizar un rostro deben ser muy observadores, porque no podemos encasillar en un solo formato a varios rostros, ya sea de otras líneas diferentes que existen en el mundo. Por ejemplo, ustedes en casa pueden realizar este ejercicio frente a un espejo. Por ejemplo, verificar cuánto de ancho tiene el de ojo a ojo. Por ejemplo, aquí el ancho de la nariz coincide con el lagrimal de los ojos y el ancho de la boca coincide con la pupila de los ojos. Una vez más les recuerdo, en el proceso de realizar un rostro deben ser minuciosos al fijarse en los rasgos de cada persona, porque todos los rostros son variantes. En este caso, la boca de este rostro es muy grande y no coincide con esta parte de la pupila del ojo, más bien coincide con el iris del ojo. Al notar esto, también deben realizar lo mismo en el otro lado, para que nuestro rostro sea simétrico. Algo muy importante, al momento de realizar un retrato deben concentrarse mucho en los ojos. Esta es la parte más difícil, porque generalmente un ojo puede salirnos más grande que el otro. Entonces debe ser totalmente simétrico. Es muy difícil realizar en retrato un rostro de frente, porque la simetría debe ser perfecta. También les recomiendo, cuando realizan un rostro deben enfatizar los rasgos o la mirada profunda de este rostro, al igual que en la mueca de la boca. Bueno amigos, espero que este video haya sido de mucho provecho y aprendizaje. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Y kiss in cama.